Cordillera de los Andes, nuestra ave, el cóndor. Nacional. Claro, con su vuelo majestuoso. Es un olor. Es el Matías. Adiós, tía Paty. Y de repente veo un canajita ahí. Corriendo ahí. Entonces, desprendimiento, hacia abajo, abriendo toda la ley. Y llega así, está a punto de casar al conejo, agarrando con las patas y de repente aparece. El puma chileno. Y salta también el puma agarrándolo al conejo. Y el cóndor mira para el lado y empieza a latir más rápido para tratar de agarrar al conejo. Para agarrar el conejo y lo agarra el puma y lo agarra el cóndor y se empieza a latironear el conejo. Y tiran el conejo para todos lados, lo tiran para arriba, para abajo. Tiran el conejo para arriba, para abajo. Oye, para, güey. ¡Ah, conchetumare! ¡Conchetumare! Y el cóndor también se vea, ¿qué? 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 ¿Qué te pasa, conchetumare? Me estáis mostrando los dientes y, ¡ay! Vos me estáis mirando feo, ¡ah, qué! Deja, suelta al conejo, suéltalo vos. Yo primero, yo lo voy a hacer, güey. ¡Ah, te crees! ¡Ay, qué, ah! ¡Qué, ah! ¡Ay! ¡Ah, güey, no, 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 güey, no puede ser, güey, no, ya, casi, pues, casi, pues, no, 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 casi, pues, no tenemos manos, güey, no. ¡Ay, jah! Soy terrible, Ale. ¡Ay, jah! Soy terrible, güey, no, chico. Ya, ya, guau, ya, guau, ya apartamoslo por la mitad, guau, ya apartamos la mitad. ¡Ya, guau! Ya, bueno, si somos depredadores los dos, sí, bueno, tiene razón, bueno, no, buena onda, no, buena onda, bueno. Oye, si metemos al conejito un asadito. Ya, bueno, ya, un asadito. Oh, está bueno acá en la montaña. Ya, pero aquí está, güey, aquí es como un secreto, güey. Sí, como un secreto en la montaña, güey. ¿Secreto en la montaña? Sí, secreto en la montaña. Ya, 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 ya. Como que me dio frío. Y el cóndor. También. Y se arroba, así, como que... Tomaba un poquito y se ponen a hacer cucharita. Se suma con el cóndor. Oye, oye, cóndorito. Bien. ¿Qué te, sé que me entró como que... Bebetito. Se me está parando el... Ah, pero no, güey, pues si somos depredadores. No hay que ver, no encuentro nada que ver. Ya, cucharita al otro lado, ya, cucharita al otro lado. Oye, que te me regan las plumas. Oye, sí, tu pelaje, tu pelaje y tus plumas. Oye, Puma. Sé que a mí también... Ya, pero no, güey, pues si somos depredadores. ¿Sabes qué? Mírame al ojo. Y se miran al ojo. Ya, pues... ¿Qué te parece si... Vuelta y vuelta? Ya, se comunicaban, ¿no? Más, güey. Me quedaban a sintetizar. Y ya, pues, ya, pues... ¿Quién va primero? ¿Cachibón? ¿Quién me viene? Si nosotros tenemos manos, güey. Ya, 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 yo me pongo primero, dice Puma. Ya. Ya, pero levanta la cola. La cola ahí. Va arriba. Y ahí cuando va, saca... Le separa las plumas. Le separa las plumas. Se ve. Olo, lo limpiadito. Y va, y guau, se lo manda... ¡Qué fue! Se le pudo reparado, pero... Ya. Ya, o... Cuando ir a conchidón, ya va a bajar conchidón. Ahora se me hagan barro conchidón. Mira, yo iré. Barrio, bueno, y yo salga conchidón. ¡Fu! ¡Pájaro conchidón! ¡Fu! 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 Gracias por ver el video.